Hola, yo soy Karla y hoy le voy a hacer fotos a mi compi Elena en los alrededores del Wanda Metropolitano. Y hoy le voy a hacer fotos a mi compi Elena. Y es como muy futurista, que es algo que me gusta mucho para el rollito que yo quiero darle a mis fotos. Y es como muy futurista, que es algo que me gusta mucho para el rollito que yo quiero darle a mis fotos a mi compi Elena. Y es como muy futurista, que es algo que me gusta mucho para el rollito que yo quiero darle a mis fotos a mi compi Elena. Y es como muy futurista, que es algo que me gusta mucho para el rollito que yo quiero darle a mis fotos a mi compi Elena.